Vamos a sacar una lista al Senado, una candidatura senatorial, y que también le vamos a pedir al compañero José Pepe Mújica que encabece la lista 6009. Semproní, pasada la sanción que le impuso el Frente Amplio por no votar la anulación de la ley de caducidad, volvió a reflexionar sobre el tema. Yo creo que la vida hoy me dio la razón. Luego de aquella ley que no salió porque yo no la voté, se hizo una ley mucho más simple de tres artículos que apuntaba a un objetivo similar, pero que a mi juicio incluso no tenía avisos de inconstitucionalidad, y sin embargo fue a la corte y la corte a la anuló por inconstitucional. Muchos de los que en aquel momento cuestionaron mi conducta dijeron, bueno, en definitiva Semproní tenía razón. Bueno, y a todo esto la senadora Lucía Topolansky respaldó la iniciativa de Vázquez de acortar el periodo electoral, y en referencia al pedido, a la propuesta de Semproní de que Mujica encabece las listas de su sector al Senado, bueno, Lucía Topolansky dijo que este tema no lo ha tratado aún con el presidente, y que Mujica está dispuesto a darles una mano, pero que falta tiempo para esas decisiones. La campaña va a empezar en marzo. Si la empezás ahora, no solo que la aburrís a la gente, sino que es un gastadero de plata que no da cualquier bolsillo. Lo que le decía, Semproní le va a pedir a Mujica que encabece la lista, ¿cuáles son los planes de él, suyos, a futuro? Bueno, nosotros de lista todavía no hemos hablado ni 5 centímetros. Pepe está dispuesto sí a darnos una mano, pero eso está lejos todavía. Usted decía que es un gastadero de plata, coincide un poco con lo que le reclamaba Vázquez, de que hay que revisar ese calendario electoral tan extenso. Totalmente de acuerdo, lo contabaré, porque yo no tengo ningún inconveniente que la elección sea cruzada, que uno pueda votar el mismo día en la municipal un partido y en la nacional otro. No digo volver al viejo régimen de que estaba todo enganchado, pero 6 meses más, no, se pierde un tiempo increíble.